Video instructivo para la fuente de cantera Los elementos que este producto incluye son Una bomba Un foco resistente al agua Una base de cantera Una esfera de cantera por donde brotará el agua Piedras de río Y plantas sintéticas de ornato La bomba tiene dos velocidades, lento o rápido Designadas con símbolos menos y más respectivamente Elige el que quieras Coloca la bomba en el centro de la base La base de la esfera tiene un área más grande y sólida Apoya esta parte sobre la bomba cuando insertes la esfera Ahora coloca las piedras grandes cubriendo la bomba Introduce el foco en la base y cuidadosamente coloca el resto de las piedras Inserta las plantas decorativas en los huecos que hay entre las piedras Agrega un litro y medio de agua y verifica que siempre tenga esta cantidad Conecta la bomba y el foco a la corriente eléctrica Puedes conectar ambos Ahora que tu fuente funciona Disfrútala y relájate con el sonido del agua sobre las piedras Recuerda que puedes similar la velocidad del agua Conoce más productos como este ingresando a nuestro sitio www.ambientemexicano.com Suscríbete a nuestro boletín de noticias Es totalmente gratis